Por el Distrito Electoral de Santiago del Estero, Fórmula 2, Daniel Agustín Brué, Ricardo Daniel Daives, Graciela Navarro y Estela Marinéder. Gracias. Diputada Graciela Navarro, diputada Estela Marinéder, diputado Ricardo Daniel Daives, Daniel Agustín Brué. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? ¡Sí juro! Si así lo hiciera, Dios os ayuda y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.